en diseño de arquitectura y especialización en sustentabilidad y ambiente. Es magíster en diseño arquitectónico avanzado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Arquitecto también por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Autor y coautor en 18 publicaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, en su disertación va a hablar, se enmarcan la crisis energética global y el objetivo que se fijó con la sanción de la ley 26.190 para completar la ley 25.019, donde se establece que para el 2016 el 8% del consumo eléctrico deberá ser abastecido por fuentes renovables. Respondemos así a un desafío de cómo diversificar y mejorar la matriz energética existente y pensar en conjunto con algunas soluciones posibles para utilizar energías renovables como la energía solar fotovoltaica, térmica eólica y termal, entre otras. Sebastián. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, un gusto participar en este evento. Y un poco, digamos, la idea de lo que voy a presentarles hoy tiene que ver justamente con reflexionar en conjunto sobre la matriz energética, sobre todo la matriz energética en la Argentina. Y a partir de cómo poder, digamos, diversificar esta matriz. Y un poco contextualizarla a la vida urbana, a la vida en la que nos desenvolvemos los habitantes de este país. Y fíjense, estamos en un evento tecnológico, en la era digital, donde todo funciona con energía. O sea, sin electricidad no podríamos estar hoy comunicándonos, no podríamos estar yo hablando con este micrófono, digamos, estas luces encendidas. Esto tiene, digamos, una producción energética que sabemos o no sabemos de dónde viene, cómo se genera. Y justamente, digamos, reflexionar sobre las fuentes de energía que proveen y proporcionan esta capacidad. Ustedes saben como definición que la energía es la capacidad de generar un movimiento, una transformación en general. Y es el vehículo del progreso y de la mejora de la calidad de vida. Fíjense que todos los dispositivos que necesitamos de confort, de comunicación, de iluminación, de, digamos, de calefacción o refrigeración. O sea, todo lo que nos hace vivir hoy de manera confortable, digamos, tiene un costo energético. Y ese costo energético se traduce en la manera de cómo conseguirla, cómo hallarla, cómo producirla. Ustedes saben que las energías se pueden dividir en dos grandes grupos. Las energías fuentes no renovables, que son las que se encuentran de manera limitada en el planeta. Y que su velocidad de consumo es mayor a la de su regeneración. Dentro de las más conocidas, digamos, tenemos las fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural. La energía nuclear, a través de la fisión y la fusión nuclear. Y las no convencionales, como el shale oil y el shale gas, que están, digamos, bastante en los medios y bastante de moda. Son cosas que, digamos, en la Argentina están empezando a hacer, digamos, una tendencia o se está empezando a explorar. Pero son muy costosas todavía para poder, justamente, obtenerlas. Hoy, digamos, no voy a comentar sobre estos temas. Pero, de alguna manera, digamos, son los antecedentes que nos permiten hacer una evaluación y un poco contextualizar en dónde estamos. Y sí, la idea es poder hoy presentarles las energías de fuentes renovables, ¿no? Que tienen que ver, justamente, con la obtención de manera natural. En teoría, digamos, son inagotables. Que tienen que ver esto por su inmensa cantidad, digamos, de energía que se puede obtener o que contienen. O porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Acá vemos cinco, digamos, formas que, a su vez, tienen sus submaneras. Vamos ahora a explorar en un ratito cada una de ellas. Y la idea es que la charla de hoy quería, digamos, hacerla bastante comprimida. Imagínense que de esto yo vengo trabajando hace bastantes años y, digamos, podríamos hablar todo el día sobre esto, ¿no? Pero la idea era que en esta primera charla sobre energías renovables podamos hacer una introducción. Y me interesa muchísimo el intercambio con ustedes y que produzcamos un poco de discusión y de fricción. Así que, bueno, anímense a ir pensando preguntas y ir comentando estos temas. Les decía que sobre las fuentes renovables tenemos, por ejemplo, la energía geotérmica, que es bastante interesante. Que tiene que ver con la obtención de esta energía desde el interior de la Tierra. Y cómo, digamos, se pueden producir y se pueden generar, digamos, a través del gradiente geotérmico o el calor radiogénico, digamos, la obtención de esta energía justamente para producir energía eléctrica o energía calórica. La solar, digamos, es la vedética y la que casi todos conocen, ¿no? La fotovoltaica o la térmica. La energía eólica, que también está bastante de moda y que seguramente varios de ustedes conocen, que tiene que ver con la energía cinética y el aprovechamiento justamente de las corrientes de viento. La biomasa, en relación a agrocombustibles y a, digamos, a la obtención de productos primarios procesados que pueden dar, digamos, esta energía. Y la energía hidráulica, que nuevamente a través de la energía cinética y de las corrientes de agua o de las mareas, digamos, se puede obtener también energía eléctrica a partir de esto. Pero, dicha, digamos, esta primera presentación... A ver, pasa el... Se me quedó la... A ver si puedo pasar con esto. Si me ayudan con la... No anda ni una y la otra, ¿verdad? No, no, no. Ya. Si me quedó la... Si me quedó laPERTA. Si me quedó la... Cuando estivesse... no hay una... No, no. Quarta, ¿verdad? Si me quedó la... Lo estoy sencillo. Hola, mientras la presentación sigue, no es un problema de energía, es un problema de comunicación seguramente. Justamente la idea de lo que presentamos hoy, un poco de poner un poco el contexto de las energías, un poco como la matriz energética, como les comentaba o les anticipaba, digamos, tiene que ver con la diversificación. Justamente estuve participando que en el mismo momento en que ocurre este evento, digamos, está ocurriendo en la ciudad de La Plata la reunión científica de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambientes, ASADES, en donde en la charla inaugural justamente se presentó una ponencia bastante interesante de la empresa de energía del Uruguay, que justamente mostraron su matriz energética en donde a través de la diversificación de esa matriz energética contaron cómo Uruguay se está autoabasteciendo a través de una matriz energética compleja con energías, digamos, convencionales y con energías renovables. Y es sumamente interesante un país que básicamente, digamos, tiene que importar energías, o sea, ellos no producen, no tienen ni petróleo ni gas en su territorio, digamos, tienen que importar esta energía para poder, digamos, funcionar, han obtenido, ahí estamos, gracias, han obtenido justamente desde su interpretación y a través de una empresa del Estado, que es la empresa UTE, la capacidad de, digamos, autoabastecerse y de nivelar, digamos, estos procesos. Realmente es bastante interesante como, digamos, un país que es bastante pequeño en relación, digamos, a sus socios como Argentina y Brasil, digamos, está realizando una cantidad de obras y avanzando en la producción, digamos, energética. Ahora, si nosotros vemos el crecimiento poblacional mundial, ¿no? Ustedes saben que el 50% de la población mundial habita ya en zonas urbanas y esta tendencia va a ir creciendo hacia las próximas décadas. Y por otro lado, el 25% de esa población vive en ciudades de más de un millón de habitantes. Esto significa que la manera en la que vivimos y la manera en la que consumimos energía, digamos, cada vez va siendo más importante y nos vamos concentrando más de este modo. Eso tiene que ver justamente también con una cantidad de factores ambientales y sociales y modos de vida que hacen que, digamos, necesitemos cada vez más energía para la vida cotidiana. Si nosotros vemos la demanda de energía eléctrica, por ejemplo, de los Estados Unidos y en relación al consumo, el 50% de la energía que produce los Estados Unidos o que tienen su matriz energética está destinada, digamos, a los edificios, a la vida cotidiana, a la producción de energía y a la manera en que las personas viven. El 28% en relación al transporte y a la movilidad y el 22% a la industria. Quiere decir que, digamos, es muy importante no solamente ser conscientes y, digamos, con políticas de Estados y políticas, digamos, que no dependen directamente de nosotros para ver qué energía producimos, qué energía consumimos y cómo la consumimos, sino también nosotros como ciudadanos, ser ciudadanos responsables en la manera de producir, digamos, un ahorro energético y el uso consciente de la energía. Pensemos, hagamos el ejercicio si hoy nos toca, por ejemplo, sabemos que en las próximas semanas vamos a tener un apagón, no vamos a utilizar energía eléctrica. ¿Qué haríamos? Bueno, nos abasteceríamos, bajaríamos todo de la compu, todos los datos que necesitamos, imprimiríamos si necesitamos algo, porque hoy estamos online todo el tiempo, necesitamos datos, necesitamos un montón de información y yo les aseguro el ejercicio si por una semana ustedes no pueden ni usar el teléfono, ni ver la tele, ni, digamos, ni siquiera tener en las noches o en el atardecer luz eléctrica, digamos, cómo sería nuestra vida cotidiana. Entonces, esta realidad que hace que de manera contextual, digamos, se produzca este efecto, tiene que ver justamente con las necesidades de consumos energéticos. Fíjense la ciudad de Shenzhen, en China, año 79, una aldea, una aldea en la que produce, digamos, a través de la tecnología y la obtención de la caña de bambú, digamos, es una de sus materias primas, principales, en donde esta comunidad de agricultores, digamos, produce esta recolección, digamos, como medio de sustento y de vida cotidiana. La misma ciudad, en los años 90, ya va tomando una importancia, un ojo, que ya se desarrolla el casco urbano, fíjense, edificios de 3, 4 pisos, podría ser, digamos, una ciudad intermedia de la Argentina o un pueblo grande, al fondo, digamos, están las colinas y las montañas de esos humedales, en donde está la recolección de esta caña de bambú como materia prima, y les presento la ciudad de Shenzhen actual. En ese mismo territorio, en esas mismas condiciones, se levanta esta mole de 10 millones de habitantes, en donde, digamos, tiene una densidad sumamente importante, y en donde justamente el consumo energético, la materia energética, les puedo asegurar que ha cambiado, y la forma de vida de estas personas, de estos agricultores, que hoy pueden tener 50, 60 años, y están caminando y transitando estas calles, también cambió de manera drástica. Entonces, tenemos que asociar producción de energía y consumo energético de manera vinculada para justamente poder llegar a una, digamos, ecuación sustentable y, digamos, dinámica al mismo tiempo. En relación a las megaciudades, o sea, mostré Shenzhen, puedo mostrar Buenos Aires, o puedo traer Shanghai, Sao Paulo, o Mumbai, digamos, ¿no? Y a su vez, dentro de cada una de estas megaciudades, hay distintas realidades, ¿no? Como lo conocemos ciudad formal, informal, o sea, en realidad, estas cuestiones de la comunicación, la capacidad energética y la capacidad productiva, digamos, se va a ir dando en este contexto urbano a lo largo de todos estos territorios, y deberíamos, digamos, repensar y reformular, digamos, de qué manera queremos vivir y cómo podemos hacerlo, digamos, en este medio cotidiano. Sumado a todo esto, a la situación actual, podemos agregarle, digamos, el enfrentamiento que tenemos sobre las emisiones de producto del efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. O sea, en realidad, el calentamiento global también, digamos, contribuye a rever y repensar, digamos, cómo tiene que ser esta matriz energética. Ustedes saben que el calentamiento global en las ciudades es una consecuencia de esa densificación que veíamos antes. El caso de Jensen es un caso muy, digamos, muy elocuente. Y el caso de estar en un contexto en donde justamente el cambio climático y el aumento, digamos, de temperaturas de escala global y, digamos, la producción de gases de efecto invernadero, digamos, hace que la tendencia sea que necesitemos hasta incluso más energía para poder, digamos, paliar ese tipo de circunstancias. Tiene que ver también con áreas, por ejemplo, en donde había cursos de agua o, digamos, cuerpos de agua que, digamos, se van desertificando. Entonces, también la producción y la capacidad, digamos, de ciertos recursos naturales van cambiando. Y ese cambio, digamos, que parece como muy lento, en realidad, digamos, es un cambio bastante brusco, pensándolo en términos de que la planificación energética de un país, digamos, no se hace de un año para el otro, ni siquiera se hace de una década para el otro. Hay inversiones que tienen que, digamos, transitar una o dos décadas para justamente poder mejorar o diversificar esa matriz. En los últimos años y ya, digamos, desde la década del 80, digamos, con las reuniones de Río y Río Más 20 hace, digamos, muy pocos años. El tema del cambio climático está, digamos, siendo objeto de concientización. Y ahí, digamos, algunos últimos hechos o encuentros o compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso Namás, en donde ciertos países de América Latina, digamos, de manera espontánea, están trabajando justamente en la manera de mitigar este efecto de isla de calor o efecto invernadero, que a su vez también, digamos, reproducen y tratan de rever, digamos, cómo mejorar y cambiar su matriz energética. En el caso de los Estados Unidos, uno de los principales contaminantes del mundo, y en donde acuerdan con todos los protocolos, pero realmente es muy difícil que lo lleven adelante, justamente el último gobierno del presidente Obama, digamos, presentó en el año 2013 para el 2020, el documento de President Climate Action Plan, en donde tiene que ver justamente con la manera en la que Estados Unidos va a planificar hacia el 2020, no solamente la diversificación de su matriz energética, sino cómo comportarse ciudadanamente responsable en todos los hechos, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista, digamos, tecnológico, y desde el punto de vista del uso residencial de esta situación. Y, digamos, uno de los documentos últimos de más impacto, digamos, que tiene que ver con la encíclica papal, laudato si, justamente pone esta idea del cuidado de la casa común como uno de los factores y uno de los ejes. Con estos antecedentes internacionales, es un poco también lo que me interesaba hoy contextualizar en dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo. Llegando ya al contexto de la Argentina, hace un par de años se elaboró un documento que tenía que ver justamente el por qué debería ser prioritario cumplir el objetivo hacia el 2016 de que el 8% de las energías que se producen o que tienen que ver con la matriz energética sean de matriz renovable. Y a través de una serie de empresas y de consorcios, digamos, que están trabajando en el tema de calentamiento global y de producción energética, justamente se arma este documento que vamos a repasar algunos datos para que ustedes tomen conciencia. Y es que, por ejemplo, el 87% de la dependencia de combustibles que se producen en la Argentina, digamos, son fósiles. Y quiere decir que dentro de la media regional, que es del 71%, nosotros, nuestra matriz energética, digamos, tiene un 87% de producción de energía o de consumo energético a través de la matriz fósil. Por otro lado, digamos, sabemos que el 70% de nuestro país tiene la capacidad de generar energía eléctrica renovable. Y esto equivale a 50 veces el consumo energético que tiene nuestro país. O sea, nosotros podríamos no solo autoabastecernos, sino vender energía producida por fuentes renovables. O sea, es, ineludiblemente, digamos, es un negocio muy interesante. Todavía estamos viendo de qué manera eso es rentable en la Argentina y cómo saltear esta situación. Fíjense que desde el 2010, las importaciones de combustibles superan a las exportaciones. Quiere decir que en los últimos tres años, digamos, Argentina viene importando energía por alrededor de 9 millones de dólares anuales, digamos, que es un valor, digamos, extremadamente alto. Por eso, digamos, en la presentación que hicieron y un poco hoy quería discutir con ustedes esta ley, que es la ley 26.190, no importa el número, digamos. Sí, lo que importa es que hacia el 2016, ya estamos tarde, porque ya estamos en el 2016 y les puedo asegurar que no estamos produciendo y cubriendo el 8% de la demanda energética a través de base renovable, pero la idea es que estamos tendiendo a que esto suceda. Es un anuncio y ya, digamos, ustedes lo deberían saber e internalizar, que se acabó la etapa de combustibles fósiles baratos. No solo en la Argentina, sino en el mundo, digamos. La dependencia de gas natural, de petróleo y de otras energías, digamos, en Argentina y en el mundo, digamos, cada vez es más costosa y cada vez, digamos, es más difícil de obtenerla. Esta situación, digamos, que planteaban en los años 90, a finales de los 90, en el informe Brooklyn sobre la sustentabilidad y que tiene que ver con el agotamiento paulatino de las energías fósiles, les aseguro que ya está ocurriendo. No tenemos el deadline, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se acabó la canillita del petróleo o el grifo del gas? No hay una fecha precisa. Pero sí la tendencia está llevando a que esto ocurra en las próximas décadas y no nos puede agarrar de imprevisto. Por otro lado, yo les contaba al principio las energías fósiles no convencionales, el J-Loy y el J-Gas, que Vaca Muerta, por ejemplo, en la Argentina, digamos, es un gran reservorio de esta producción, pero es extremadamente costoso todavía obtenerlo y con un riesgo ecológico y ambiental muy, muy, muy grande e importante, por más que nos vendan de que toda la seguridad del mundo y que todo esto es posible, digamos. Entonces, deberíamos ver de qué manera esta oferta interna de energía primaria en base a energías de combustibles fósiles, digamos, tiene que ir cambiando y tiene que ir avanzando sobre este contexto. Y por otro lado, digamos, el cambio climático como desafío ambiental tiene que ver, digamos, con la importancia de esta urgencia de transición energética que nos va a permitir justamente poder focalizarnos y enfocarnos dentro de este mundo contemporáneo. Sepamos también que la producción de energías renovables no es 100% ecológica, que hay un riesgo ambiental y hay también secuelas sobre este tema. Obviamente, comparadas con las energías fósiles, son, digamos, entre comillas, un poquito más ecológicas que estas primeras. Algunos otros números, a mí me encantan los números porque nos dan un poco de realidad en todo esto. Y el chamullo, digamos, pasa a ser un hecho científico. Disculpen, soy arquitecto y científico, tengo esa debilidad. Pero fíjense que en el 2012 se generaron 1.700 gigawatts a través de energías renovables. Es un número, tenemos que ver hacia cuánto vamos a llegar, ahora les voy a contar. Pero esto equivale a ahorrar 400.000 metros cúbicos de gasoil importado para producir esa electricidad. Eso tiene que ver con un impacto, o sea, se ahorró en dinero, digamos, alrededor de 300 millones de dólares, que es un número importante, para poder de alguna manera en esta inversión, y esta inversión a largo plazo, o sea, todas estas inversiones que vamos a ir viendo, digamos, no son posibles de generar si uno no ve una previsión y puede hacer, digamos, una ecuación económica en el tiempo. Esta cifra de llegar al 8% para el 2016 significaba, digamos, evitar alrededor de casi 7 millones de metros cúbicos de gas natural por día, ¿no? Esto equivale a pagar anualmente la importación de 1.500 millones de dólares en gas natural licuado o 2.200.000 dólares de gasoil. Quiere decir que, digamos, esta situación en donde no... Por más que haya, digamos, algunos intereses económicos en donde la utilización de petróleo o de gas, digamos, sea importante, no implica decir cambio de un día para el otro la matriz energética. Sino que tiene que haber, digamos, una movilidad y una, digamos, disponibilidad financiera de inversión y de retroinversión, digamos, para que esto pueda ser posible. Fíjense que la empresa Enarsa, que es un poco, digamos, la encargada de viabilizar y de llevar esto adelante, digamos, tiene por delante, digamos, la gran misión de poder diversificar en el país la instalación y la producción de energía de base renovable en distintos modos en el territorio. Ustedes saben que nuestro territorio es rico, digamos, por un montón de situaciones y que en general, digamos, a lo largo de todo el territorio tenemos la capacidad de producir energías renovables de todas las formas, digamos. Y esto se va dando de acuerdo a los contextos geográficos y a la posición, digamos, estratégica de cada una de las áreas en el territorio, donde obviamente no es lo mismo producir energía eólica en cualquier parte del país. La energía eólica se va a producir seguramente en la Patagonia, cerca del Océano Atlántico y, digamos, en algunos contextos que tienen que ver cercanos, posiblemente áreas cordilleranas. Yo puedo ver molinos de viento en distintos campos o en distintos lugares, pero cuando estamos hablando de energía renovable, de alta potencia, de alta productividad y rentabilidad, tenemos que buscar los mejores escenarios para que esto ocurra. En el caso, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, uno podría tener paneles solares acá en la Ciudad de Buenos Aires y, digamos, si producen, tienen un rendimiento y una efectividad bastante importante, pero es más difícil ahí tener una buena producción en la Patagonia, por ejemplo, y muchísima más alta radiación tenemos en las provincias del NOA y del NEA. Entonces, esta matriz que se va diversificando también tiene que ver con una situación de distribución territorial. En el caso de la biomasa, que también la vamos a ver dentro de un rato, y que muchas veces, digamos, utiliza residuos forestales o de la producción animal, obviamente no la vamos a tener en el medio de la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de Córdoba. Va a estar, digamos, en áreas vinculadas a justamente esta producción forestal o la capacidad de tener esta materia prima para poder utilizar este insumo. Y así cada una de las energías va teniendo, digamos, una posición dentro del territorio con mayor optimización, mayor capacidad, y en algunos lugares, digamos, puede haber esta situación combinada. Las metas, según el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, nos posiciona en que, digamos, hoy tenemos una capacidad hacia el 2016, casi de ese 2%, de ese 8% que tendríamos que estar produciendo, y la idea es que en las próximas décadas, hacia el 2025, estemos justamente llegando a ese valor, tendiendo a tener, digamos, un superávit y llegar al 20% de energías renovables de nuestra matriz. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? No lo sabemos. Estamos en una condición, en un escenario con ciertas incertidumbres, y, digamos, tenemos que trabajar duro para ello. Sí, lo que sabemos es que a través del programa Renovar, se están licitando inversiones por aproximadamente 1.800 millones de dólares, donde justamente se están trabajando, digamos, en este porcentaje, pasar del 1,9 o casi 2% de energías renovables hacia el 2018, al 4,5, por eso decía que este 8% que decía la ley para el 2016, estamos bastante cortos, implica la inversión en el sector público y privado en, digamos, la producción de 600 megawatts de energía eólica, 300 de solar, 65 de biomasa, en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, tenemos un 20 megavatios y envío gas, 15. Esto se va a ir traduciendo a una serie de proyectos a lo largo del país, que va a dar, digamos, una cantidad de empleos y un posicionamiento justamente en este tema. La producción de esta energía de base renovable va a implicar también la reducción de emisiones de efecto de gas invernadero, esto que hablábamos al principio, como otro tema que va de la mano con las energías renovables, en aproximadamente reducir 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Esto equivale como retirar del parque automotor 90.000 autos que están funcionando ahora acá por la General Paz durante todo el día. Realmente es un impacto muy grande. Entonces, asociado a las energías, también, digamos, mejoramos el ambiente. Acá vemos en esta gráfica justamente como este programa renovar del Ministerio de Energía y Minería. Ustedes se pueden meter en la página web del Ministerio, esta información está, pueden bajarse estos documentos. Demuestran y revelan que, digamos, en este momento hay 29 proyectos adjudicados a lo largo de todo el territorio. Esto que yo les nombraba justamente, dónde conviene producir esta energía y dónde es más rentable y más eficiente. Realmente, digamos, es un programa federal, ¿no? Porque nos permite justamente posicionar y darle, digamos, una actualidad a muchísimos pueblos, ciudades y sitios dentro del país que, digamos, se van a ver beneficiados con la trasalización de servicios y la movilidad, digamos, de esta producción y que van a permitir alcanzar hacia el 2020, como les decía, el 4% o un poquito más del 4% de ese 8% que está previsto. Ahí pueden ver, digamos, cada uno de los proyectos, de cada uno, digamos, de las tecnologías que se van a implantar, en qué territorio están y un poco, digamos, el impacto que tiene que ver con la producción en megavatios o gigavatios al año en cada uno de los casos. Rápidamente vamos a repasar, yo me imagino que todos ustedes saben, o en general, digamos, algunos están interiorizados, cómo funciona cada uno de estos sistemas. Hay varias opciones dentro de cada uno de estos subsistemas, pero ustedes saben que la energía solar fotovoltaica, digamos, tiene una ecuación de producción, de almacenamiento y de consumo. En el almacenamiento a veces puede ser un consumo directo, obviamente es más difícil de poder hacerlo. En términos de, digamos, que la producción en general, digamos, uno produce para poder almacenarlo y después poder distribuirlo. Tiene que ver con un circuito y con un sistema que va desde la captación a través de los paneles olares fotovoltaicos. Un regulador de tensión, digamos, nos permite justamente sistematizar esta capacidad, digamos, que se obtuvo desde la radiación, se convirtió en energía eléctrica. Se puede almacenar, digamos, en baterías o en un banco de baterías. Acá hay un ejemplo de una sola. Y luego a través de un inversor obtenemos, digamos, esa energía de 12 voltios a 220 o directamente tener un circuito que almacene y distribuye, digamos, esta energía en 12 o 24 volts. Obviamente lo más importante acá es saber, digamos, qué es lo que vamos a abastecer, qué necesidad energética tenemos y de alguna manera cómo preparar estas instalaciones y estos circuitos. De nada sirve que yo llene la ciudad, el país, el edificio, la casa, digamos, de paneles olares fotovoltaicos y yo voy a tener un consumo indiscriminado, si no voy a preparar mi instalación para que esto sea posible y, digamos, si no voy a tener, digamos, la previsión de cómo va a funcionar este sistema. Hoy en día, digamos, estas energías, un poco abajo ustedes ven la disponibilidad, cómo son, digamos, estos paneles, los equipos, los tamaños que tiene cada uno de estos dispositivos. En el medio, por ejemplo, vemos bombas sumergibles que funcionan con energía solar fotovoltaica, sumamente interesante para áreas, por ejemplo, en el campo donde no hay energía eléctrica o en donde, digamos, necesitamos por ahí tener algún equipo, digamos, que funcione bajo este sistema. O, digamos, lo que ocurre, todavía no hay mucho en la Argentina, pero, digamos, sí en otros lugares de América Latina, como en Santiago de Chile y en algunos lugares también en Colombia, el tema de luminarias públicas con energía solar fotovoltaica. Tienen el mismo principio, los mismos dispositivos en donde hay una batería, un almacenamiento, la producción, digamos, está dentro de estos paneles y en donde cada una, digamos, de las necesidades puede ser, digamos, satisfecha a través del diseño y el dimensionado de estos equipos. Para que tengamos una idea, digamos, hoy la instalación fotovoltaica domiciliaria o la producción de energía solar fotovoltaica es bastante costosa y es elevado, digamos, en relación a la rentabilidad. Si uno ve, digamos, por ejemplo, una pequeña casa que necesita alrededor de 4 kilowatts por día para movilizar y para poder producir, digamos, el consumo y el confort que necesita, digamos, una familia tipo, está dentro de una inversión de alrededor de 150.000, 200.000 pesos. Si uno agarra la factura de la luz, la luz que paga la compañía y la divide, digamos, en este valor, se encuentra que tardamos alrededor de 10 años en amortizar ese costo, con lo cual hoy todavía no es rentable. Hoy no es posible ir al Jumbo, al Easy y comprar, digamos, un kit de paneles solares fotovoltaicos como otras cosas que uno puede ir a adquirir cotidianamente. Entonces, tenemos que, obviamente, mejorar esa rentabilidad. Obviamente, si vemos, digamos, esta tendencia de aumento de la energía eléctrica, por ejemplo, y de las energías que han sido, digamos, bastante motivadoras de discusiones, de peleas con ministros y en los medios y en la, digamos, en la sociedad en general, esta idea de que la energía en Argentina todavía es barata, desde el punto de vista, digamos, de la producción de energía fotovoltaica, lo es y, digamos, al productor y al que prepara, digamos, estos sistemas, le conviene que, digamos, el gobierno aumente la energía, el doble, el triple o el cuádruple, porque le va a servir mucho más para poder amortizar, digamos, estos sistemas. Pero en esta discusión es la que estamos, digamos, ¿no? El costo de la energía, el costo de la producción, digamos, cómo pasar, digamos, de una instalación, por ejemplo, fotovoltaica, de, perdón, de una instalación eléctrica de red, a incorporar, digamos, energía solar fotovoltaica en este caso, digamos. Son todos interrogantes y discusiones que tenemos que ir, y para eso estamos hoy, para poder discutir y debatir sobre este particular. Por ejemplo, en San Juan se ha instalado desde el 2012 un parque solar en Cañada Onda, digamos, que produce el consumo equivalente a 14.000 hogares. En realidad, esto va a estar puesta a su capacidad máxima hacia el 2020, pero que de alguna manera este parque, digamos, tiene un ahorro de 12 millones de metros cúbicos de gas al año, que, digamos, equivale a que 8.000 hogares, por ejemplo, emitan más de 32.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, por un lado, mejoramos la producción energética, y por otro lado, contribuimos al ambiente, contribuimos a la ecología en este sentido. La energía solar térmica también, producir calor o calentar agua, digamos, es otra manera, es otro dispositivo. Voy a ir más rápido, me van a dar un poco más de tiempo acá los organizadores, me hacen que sí con la cabeza. Así que voy a, porque quiero charlar con ustedes, quiero hacer un intercambio con esto. Pero la energía solar térmica también, digamos, es un factor bastante importante. En relación a la eólica, esto es lo que les decía, los colores violeta y azules, digamos, son las áreas del país en donde hay más viento. Es mejor el viento y mayor cantidad. Tengamos ese concepto, aunque es poco científico, pero, digamos, es eficiente en ese sentido. Ustedes ven en estas dos imágenes, la de arriba, digamos, es un campo eólico, ¿sí? De alta potencia, y la de abajo es un aerogenerador, un aerogenerador de baja potencia, que nos permite también, digamos, obtener el recurso eléctrico. De la misma manera, la energía, digamos, se transmite a través de las palas, ¿sí? De el viento. Esa transformación se da, digamos, a través de un multiplicador que trabaja, digamos, ese movimiento en energía mecánica. Eso se transforma en energía eléctrica. Y a través de un transformador que almacena ese consumo, se produce la energía eléctrica que se puede almacenar nuevamente en baterías o después inyectar directamente a la red. Estamos hablando, digamos, de instalaciones más complejas o menos complejas. Acá tenemos algunos de los proyectos que están en marcha y en funcionamiento, sumados a los que vimos anteriormente del Ministerio de Energía y Minería, van a, digamos, producir y armar, digamos, la matriz energética eólica. También hay sistemas de generación híbrida. Por ejemplo, en Tandil, el Proinget, en el 2009, instaló estos sistemas en donde, ¿se acuerdan que en la costa veíamos que teníamos, o en el área, digamos, de sierras, tenemos buen viento y tenemos buen sol? Puede haber, digamos, una instalación híbrida en donde estos dos sistemas sean complementarios. Este es el caso de Tandil, en donde ocurre, digamos, esta lógica. En relación a la geotermal, digamos, hay que estar en un lugar en donde haya esta situación, en donde el calor de la energía, digamos, que se puede extraer de la corteza terrestre, se transforma en energía eléctrica o calórica, en donde tenemos un contexto donde a través de un sistema bastante complejo se puede obtener, digamos, energía. En general se da en lugares donde las placas tectónicas, digamos, tienen cierto movimiento, toda la cordillera tiene esa capacidad. Lugares como Islandia, por ejemplo, produce energía geotermal. O sea, lugares en donde la geografía, Costa Rica, por ejemplo, donde hay áreas volcánicas, también es un lugar donde la geotérmica, digamos, está funcionando muy bien. En el caso de la Argentina, en Kabiahue, por ejemplo, ha habido, digamos, ciertas inversiones que se han cortado, lamentablemente, pero a través de la cooperación argentino-japonesa se han desarrollado varios proyectos. Y en donde hay ciudades, por ejemplo, en Islandia, que son lugares donde hace muchísimo frío, donde el suelo en general está congelado porque hay nieve, y hasta tienen una serpentina de calefacción, como si fuese un gran piso radiante urbano, en donde a través de centrales de producción de calor geotermal calefaccionan las calles y las veredas para que no se congelen. Son, digamos, desarrollos tecnológicos e industriales sumamente interesantes. En el caso de la ciudad de Toronto, que tiene un programa muy interesante sobre la diversificación de su matriz energética a través del Toronto Green Standard, que no solamente trabaja sobre la energía, sobre el calentamiento global, sino sobre la concientización, el manejo del agua, de los residuos urbanos. Tienen, digamos, un sistema de trigeneración, en donde a través de la eólica y, digamos, la solar, y ahora vamos a ver un sistema bastante interesante, que producen a través del enfriamiento del agua. O sea, acá es al revés. Tenemos el downtown de Toronto, con ciento y pico de edificios, como si fuese acá Catalinas, Puerto Madero, digamos, un lugar, es el centro financiero. Hay alrededor de 120 edificios de oficinas, que como todos los edificios de oficina, necesitan la producción de calefacción y de aire acondicionado. A través de cada, imagínense, cada edificio, cada piso de oficina tiene o un equipo grande de aire acondicionado o una central en la terraza o en los subsuelos. Lo que hizo la ciudad de Toronto es armar un sistema urbano enorme que toma agua de las profundidades del lago Ontario para enfriar el agua. Son aproximadamente 5 kilómetros de tuberías a 83 metros de profundidad. Y lo que hacen es, digamos, abastecer más de 3 millones de metros cuadrados de oficinas o de edificios, de superficie de edificios, para refrigerar y calefaccionar de manera urbana a la ciudad. Digamos, esto equivale a reducir un 70 y pico por ciento de energía eléctrica que se necesita para poder hacer funcionar los equipos de aire acondicionado. Y tiene un impacto directo de eliminar 40.000 toneladas de dióxido de carbono, que es lo mismo que decíamos antes, retirar 8.000 autos de la calle por día. Entonces, estas inversiones y estos desarrollos tecnológicos de manera urbana, digamos, son sumamente importantes para la producción o para la matriz de energía. Finalmente voy a hablar un poquito de la energía hidráulica. Acá vamos a ver, podríamos hablar de mareomotriz o de ultimotriz. En realidad se utilizan corrientes o mareas para poder aprovechar y generar energía eléctrica. Pero la empresa francesa HidroQuest, y a mí me encanta este dispositivo, trabaja con turbinas fluviales, de vuelta en la pequeña escala, en donde a través de, digamos, de producir estas turbinas que las ponen en ríos, que tienen cierta, digamos, cierta velocidad y cierta capacidad de generar energía eléctrica, lo que proponen es justamente turbinas de microescala que producen alrededor de 500 kilowatts por día a una velocidad de 3.1 metros por segundo. En general son sistemas adaptados que pueden tener un costo menor, digamos, para la producción. No estamos hablando de una gran hidroeléctrica, sino de algunas acciones particulares para el medio. Y en relación a la producción de biocombustibles o de gas metano, el caso de los biodigestores, estos obviamente no son domiciliarios, son bastante más grandes, son lugares, sobre todo en áreas rurales, en donde este sistema hermético que produce, digamos, o que se genera a través de, digamos, de excrementos animales o de la producción vegetal, genera, digamos, gas metano, contiene, digamos, ese dióxido de carbono que no se libera hacia la atmósfera y puede producir, digamos, dos subproductos que una tiene que ver con el gas metano para el consumo o para, digamos, la producción eléctrica y también, digamos, los biofertilizantes que son sumamente importantes para poder reciclar y volver a agregarle valor dentro de la cadena productiva. Y finalmente les muestro en el auto que vine, porque obviamente si trabajo en temas de energías renovables, no, me encantaría haber venido en este auto. Viene un auto que anda a nafta, pero este auto me gustaría usarlo. Este dispositivo de energía solar, el Solar Power Car, es un auto de tecnología canadiense que en este caso, en esta versión, tiene un solo comandante a bordo, tiene 7 metros cuadrados de placas fotovoltaicas, tiene una autonomía de 500 kilómetros por día, puede ir a 120 kilómetros, o sea que está bastante bien. Y la idea es que estas tecnologías, estos dispositivos, digamos, puedan estar en algún momento en la calle, ¿no? Estamos hablando ahora de los autos eléctricos, por ejemplo, los autos que se enchufan, pero la fascinación y la capacidad que tenemos de producir energías renovables, digamos, es muy amplia, ¿no? Y en este recorrido, como última imagen, digamos, no les estoy mintiendo, no es un chamuyo, este auto recorrió tres veces de costa este a oeste, todo Canadá y parte de Norteamérica. Incluso si uno se mete dentro de la página del auto, uno podía anotarse para poder manejar 100 kilómetros y hacer postas con distintas personas para poder probar, digamos, esta tecnología. Los invito a que juntos podamos recorrer este camino de las energías renovables, podamos cada día meternos un poquito más y poder colaborar y contribuir, digamos, a que nuestra matriz energética sea más eficiente, pero sobre todo, a que podamos reflexionar sobre las necesidades que tiene el planeta. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por allá. Allá, mirá. Hola, yo vengo de la provincia de La Rioja y nosotros en la localidad de Aymogasta tenemos un parque eólico. Y por ahí en mi carrera, acá, en mi carrera yo estudio agronomía, por ahí discutimos mucho el tema de la falta de inversión del gobierno provincial para con el parque eólico. Yo lo que quería preguntar eran dos cosas. Primero, ¿cuál creía que era usted el motivo por el cual por ahí los gobiernos provinciales o nacionales no están invirtiendo tanto en este tipo de energía, sabiendo que es por ahí mucho mejor e incluso puede ayudar a La Rioja como es una provincia por ahí tan pobre a salir adelante? Y segundo, ¿qué pasaría si no se toma conciencia acerca de generar otras fuentes de energía y nos quedáramos por ahí sin esta energía no renovable? ¿Cómo tendría que hacer algún país o región para empezar a generar energía de manera urgente? Bueno, sobre la primer pregunta es la política. No te puedo responder demasiado. En realidad, digamos, yo creo que sí hay un plan de gestión y un plan de acción. Digamos, en la Argentina en los últimos 20 años se ha estado trabajando y se está trabajando fuertemente sobre el tema. De hecho, las cifras y los proyectos que yo mostré, digamos, tienen que ver con parte de continuidad de gestiones anteriores y nueva gestión de gobierno que está trabajando desde los gobiernos nacionales, sobre todo sobre estas políticas. Y en cuanto a los gobiernos provinciales, desconozco específicamente en el tema de La Rioja. Seguramente tienen otras urgencias. Pero la segunda pregunta es la que te va a contestar, que tiene que ver justamente con que si no tomamos conciencia y no aplicamos estas políticas, en algún momento vas a prender la luz y no vas a tener luz o vas a llegar en el invierno y no vas a tener gas. Entonces, en esta realidad y en esta situación tenemos que ver, digamos, qué es lo que ocurre. No podemos llegar al 20 de diciembre y padecer todos los veranos lo mismo. O sea, ya esto ya es un hecho que tiene que estar superado. Entonces, si desde la política y de los gobiernos no se toma conciencia o no se desarrolla desde ese modo, los ciudadanos y, digamos, la masa crítica ciudadana, tiene que poder empoderarse y poder trabajar sobre eso. Por eso que a ustedes es sumamente importante, como nosotros que estamos acá, poder debatir estos temas y poder llevarlos a todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, la discusión sobre la aplicación de estas políticas y la incorporación de estas tecnologías. Cada uno con una pequeña semilla va a poder contribuir sobre eso. Lo primero es información. Lo segundo es saber del tema. Y lo tercero es poder presionar y poder participar y debatir de los ámbitos donde corresponde cada una de estas cuestiones. Entonces, te dejo esa misión en La Rioja. ¿Cómo? Sí. Me cuelgo un ratito. Yo soy de San Luis y vos sos de La Rioja. Hay un proyecto del gobierno de San Luis que ya lograron tener un barrio completamente bioclimático. Ahora se está trabajando para lograr que dos ciudades sean bioclimáticas. Y ya los edificios públicos como casa de gobierno tienen un parque solar que funcionan completamente con energía sustentable. Y también lo que habló de la energía para la calefacción y todo eso, está todo ya desarrollado. Vos, si querés, fijate en internet ya está cargado el proyecto. Sí. Allá hay preguntas. Acá y allá. Mirá, 16 manos hay. Buen día, ¿qué tal? Un poco en base, preguntando lo que decía la chica por allá, yo quería saber cuál es la limitante de lo que decías para llegar al 8% de la energía que estábamos hablando. ¿Cuál es el principal problema que hay que atacar? Si es social, político, económico, ¿a cuál tenemos nosotros como misión atacar principalmente? Principalmente es económico. O sea, es una inversión que tiene, digamos, no meto la mano en el bolsillo y saco el dinero para eso. Tengo que tomar créditos, tomar préstamos. En el mundo, digamos, los organismos internacionales prestan dinero para esto porque, digamos, es una situación política, digamos, global y es una situación que escapa a una coyuntura. Nadie, digamos, diría que no a invertir sobre energías renovables. De hecho, por ejemplo, todas las compañías petroleras producen paneles solares. O sea, ya están diversificando su matriz productiva. Entonces, yo creo que no es un, digamos, por un lado es un tema, digamos, económico. Y por otro lado, digamos, tiene que ver con un tema de educación y de consumo. O sea, nosotros tenemos que aprender a, digamos, o reaprender a cómo consumir, cómo mejorar, digamos, el consumo para que nuestra matriz energética sea efectiva. De nada sirve que yo siga importando gas, que siga importando petróleo, o que siga produciendo, digamos, energía a través de energías renovables, si cada vez voy a consumir más o de peor manera. Entonces, tiene que ir de manera paralela, ¿sí? Una cuestión de educación y una cuestión de ver, digamos, desde la economía, de la economía del país. Porque que yo te diga que lo prioritario sería invertir sobre energías renovables en el país, todos van a decir que sí, pero va a venir un médico y va a decir inviertan en la salud. Y va a venir un maestro y va a decir que inviertan en la educación. Y alguien en infraestructuras, porque el país se está inundando, vamos a tener lluvias y General Villegas está bajo el agua ayer. O sea, hay miles de focos de fuego adentro del país todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad implica, digamos, una política de Estado en donde se desarrollan estas cuestiones. Las energías renovables son una política de Estado hoy en la Argentina. Yo soy Francisco, te hablo de... soy de Neuquén. Y yo soy estudiante de Ingeniería y quisiera pedirte quizás un consejo más que una pregunta. Sabiendo que las energías renovables no son, como vos dijiste, el 100% no contaminantes o no son 100% seguras, ¿cómo uno puede hacer para atacar esos contras que tiene? Porque a la hora de presentar un proyecto, a la hora de convencer a los inversores que hagan esta decisión de compromiso, ¿cómo puedo hacer como para ganarle a los escépticos? Por ejemplo, me refiero a quizás, sé que los aerogeneradores tienen el problema de que a veces atendan contra la fauna de la región o la duración de los paneles, los residuos. Sí, es una buena pregunta. No estoy para dar consejos y para hacer una conversación con vos y con todos ustedes. Pero creo que, digamos, tiene que ver justamente con mostrar y poder evaluar, digamos, cada uno de los riesgos en las distintas formas de producción energética. En el caso, por ejemplo, de la energía eólica, la construcción, y no sé si te referís a los aerogeneradores de baja potencia o de alta potencia. Estamos hablando de alta potencia, o sea, los grandes parques eólicos también, por ejemplo, hacen una transformación en el paisaje, con lo cual eso también impacta desde los ambientalistas sobre cambiar el paisaje, el tema de los corredores de las aves, el tema de cómo producir la infraestructura para que esto, digamos, sea posible. Vos no venís con un generador eólico en la mochila y lo cargas. Estas camiones tienen un peso, esos camiones tienen que poder tener una infraestructura vial para poder llegar. No siempre la infraestructura vial está construida donde se van a montar estos parques, con lo cual, digamos, hay todo un impacto ambiental sobre eso. Para eso están los estudios de impacto ambiental, en donde, digamos, se trata de poder hacer una evaluación y de poder obtener, digamos, la tecnología o el desarrollo, digamos, que menos impacta en el ambiente. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo, hay que debatirlo, trabajarlo con los especialistas que corresponden, y ojalá sea solamente para convencer a un inversor el tema ambiental. Seguramente lo primero que vas a necesitar es la rentabilidad y cuánto va a tener que pagar. Lo ambiental es muy importante y tiene que ir de la mano, porque si no, digamos, estamos, como dice el dicho, desvistiendo un santo para vestir a otro. Bien. Allá hay tres manos, mirá. Una, dos, tres. Ahí. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Habías mencionado que el 70% del territorio se puede aprovechar para generar energía solar, o sea, energía eléctrica a través de los paneles. ¿Dónde está la mayor traba económica, o sea, el costo, en que todavía no es rentable? Si es en la tecnología de los paneles, que sigue siendo muy caro construirlos, en las baterías. Quisiera saber dónde está la mayor traba económica para la inversión. Casi todos los componentes no son argentinos, son importados, con lo cual hay una cuestión de importación de esta tecnología primero para poder hacer esto posible. Y luego, digamos, poner en marcha y en funcionamiento, estamos hablando de... Hay, por ejemplo, un programa bastante interesante en México que tenía que ver con el crédito verde. Y en Inglaterra creo que también. Uno podría comprar, hacer como una hipoteca verde, en donde vos compras un dispositivo, lo instalás en tu casa y lo que reducís del consumo paga esa hipoteca. Con una cantidad de años, en baja escala, digamos, podrías trabajar con eso. Eso, en la Argentina, se los dejo a ustedes, no sé si hay algún economista, algún técnico que trabaje en eso, armen un consorcio, empiecen a laburar ya con eso porque es la inversión del futuro. Y sobre todo porque no hay demasiado en la Argentina, así que es un gran negocio. Entonces, eso podría ser, digamos, una cuestión para escala pequeña. Para grande escala, como el parque que vimos en San Juan, digamos, implica una tecnología. En Argentina hay, creo que una fábrica que ensambla paneles, pero no se producen acá. ¿Sí? Vienen de Europa o de China. Y algo de Estados Unidos. Con lo cual, digamos, ese costo, ¿no? Y la importación, y digamos, sé que en parte, porque me ha tocado trabajar con algún, digamos, con alguna empresa, hasta hace unos años, cuando Moreno estaba en la Secretaría de Comercio, digamos, era muy difícil poder entrar paneles. Entonces, toda esa cadena, ¿no? Para poder, de vuelta, abrir el camión y sacar el panel e instalarlo, digamos, tiene una cadena económica bastante compleja y costosa todavía en el país. Con lo cual, digamos, eso, por eso que la inversión pública es la que, de alguna manera, es la que tiene que tomar la punta de lanza para poder hacer esto posible. Perdón, y ya que estamos hablando de inversión, ¿qué proyecto hay para la inversión en la distribución de la energía? Porque sé que no es de lo más eficiente y hay que invertir en eso, pero solo se ha hablado de la generación y no sé en qué punto se piensa. La distribución, sí, eso no se los comenté, pero la distribución a escala, digamos, de compañía, digamos, primero hay algunas trabas todavía desde el punto de vista legal y técnico, ¿sí? Cómo inyectar a la red energía. Se está dando en distintas áreas del país, digamos, esta discusión y con distintas maneras de, digamos, de distribuirla. Y hasta incluso mismo yo no conté, pero también puede haber la alternativa de utilizar, digamos, una matriz mixta. O sea, vos en tu casa podrías tener paneles solares fotovoltaicos para alimentar ciertos circuitos o cierta capacidad que se combinan, digamos, con los 220 que entran de la compañía. Bueno, generar, digamos, esto tiene que ver con cuestiones mucho más técnicas, pero muy rápidamente la sinusoide, digamos, que trae la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, que hay que rectificarla en relación a la que viene de la compañía, muchas veces tienen ciertas incompatibilidades y hay que poder trabajarlo de manera conjunta para que eso sea eficiente y que los circuitos funcionen. A gran escala, digamos, tiene que ver una parte técnica con eso. Y otra parte, digamos, también impositiva y que las propias empresas sean las que puedan generar, digamos, esta distribución de las energías limpias. ¿Sí? Una pregunta. Francisco, del oeste de la provincia de Buenos Aires. Es una zona de muchos tambos, chancherías, que producen muchísimos efluentes, ideal para esto de los digestores y demás. Es algo que estamos teniendo muy en cuenta, pero está este tema de la inversión. La mayoría son pequeñas empresas productoras que producen gran cantidad de efluentes. Entonces, a la hora de analizar, hacer este tipo de biodigestores, el costo que tiene la amortización no conviene hacerlo porque se produce mucha más energía en la que se necesita, pero el costo, vuelvo a lo mismo hoy, amortización es muy largo. Entonces, es como casi ni se tiene en cuenta hoy. Pero sí se está hablando, y ahí es donde está mi pregunta, de que posiblemente las cooperativas o empresas de energía puedan comprar a través de medidores inteligentes la energía que sobra, ¿no es cierto?, para redistribuirla. Los medidores inteligentes, de hecho, hay en zonas que ya se han instalado y demás, pero no se ha avanzado ni se ha hablado nada respecto a esto de la compra por parte de empresas de este tipo de energía, ¿se está avanzando desde el lado político o no sé de qué punto de vista en esto, en el corto o mediano plazo? No, que yo tenga entendido, no, pero no quiere decir que no lo sea. Hay muchos temas y mucha información que, como todo, se nos escapa. Pero creo que la clave de eso es que puedan, de alguna manera, armar un negocio rentable. Y ese negocio rentable tiene que ver justamente de cómo incorporar otras producciones o otras necesidades para, justamente, poder tomar ese excedente energético y poder capitalizarlo para producir otro tipo de productos, valga la redundancia, que le dé rentabilidad al sistema. O sea, hay que abrir un poco más la cabeza y que no sea simplemente, digamos, ese recurso de materia prima que, en este caso, como vos contabas, tienen y se produzca, digamos, o se transforme en energía de manera directa y que les quede esa energía remanente. Posiblemente sea una cuestión a analizar cómo buscar otro tipo de establecimientos productivos que se asocien y se acerquen a donde están las fuentes de energía. O sea, tiene que ver con buscarle esa ecuación. Por lo menos algo leí sobre el tema de eso y me parece que puede ser un camino viable para que sea rentable en un futuro. Hola, disculpa. Una pequeña consulta. Vos me hablaste recién de que nosotros tenemos política de Estado a hablar de energías renovables. Pero mi pregunta viene en el sentido de ¿vamos a generar nosotros mediante nuestras tecnologías o vamos a directamente comprar la maquinaria de afuera y distribuirla acá? Quisiera saber si estamos basados en investigar o desarrollar tecnología acá para esas energías renovables. Sí, buena la pregunta. En general, digamos, esta producción de gran escala, digamos, importa tecnología. En la Argentina se producen ciertos componentes y ciertos dispositivos, no para, digamos, el completamiento total de estos sistemas. Y les puedo asegurar que en el país, digamos, hay universidades, institutos y gente que está desarrollando todo esto de manera, digamos, financiada, mucho, poco, con esfuerzo, subfinanciada. O sea, hay mucha gente trabajando. En la medida, creo yo, es una opinión personal esto, en la medida que haya un impacto sobre este desarrollo y la incorporación, digamos, de nuevos ámbitos productivos, va a haber una demanda tal en donde científicos, técnicos, ingenieros, digamos, van a estar a disposición de poder producir y generar. O sea, todavía no tenemos la capacidad o la iniciativa de poder, digamos, autoabastecernos. No hablo de la energía, estamos hablando del equipamiento técnico para poder hacerlo. En la medida, digamos, que eso sea rentable y que demostremos, digamos, que podamos dar ese salto del 8% y podamos crecer en energías renovables, seguramente va a haber empresas que se van a instalar para desarrollar estos componentes en Argentina. Y a la par de eso, digamos, va a haber profesionales que se van a ir capacitando y se van a ir incorporando a la matriz de producción, digamos, científica y tecnológica sobre esos temas. Ojalá sea eso pronto y que ustedes puedan ser algunos de estos ingenieros técnicos o, digamos, profesionales que estén trabajando en ese tema. Sí. No me dejan hacer más preguntas. Mirá, me hace así con la mano. Pero las podemos seguir ahora un ratito acá. Gracias nuevamente a todos. Buenos días. Gracias. Gracias.